¡Hola, amiguetes! Como hoy hace mucho calor, Mami ha invitado a alguien muy especial para darme un bañito en la terraza. ¿Queréis saber quién es? ¡Pues vamos! Yo soy Pichu. Yo soy Pichu. ¡Yo soy Pichu! Venga, Pichu, te he preparado una bañerita con espuma. Te doy una galletita si entras tú solito. ¡No! ¡Yo no quiero meterme ahí! ¡Quiero mi bañera, que es más grande! ¡Galletita! ¡Oh! Como no quieres entrar, le voy a pedir ayuda a alguien especial. ¿Sabes quién es? No, no sé quién es, pero no voy a dejar que me coja. Es Wonder Woman, Pichu. Mira, Pichu, cuánta espuma. ¿Con lo que te gusta jugar a hacer figuritas? Venga, Pichu. Entra en la bañerita, por favor. ¡No! ¡No voy a entrar! ¡Esa bañerita no me gusta! Yo quiero la mía, la del cuarto de baño, que es mucho más grande. ¿Pero qué me hace esta? Toma, Pichu. Ahora te ha salido un cuerno. Ahora tienes dos cuernos. Y ahora tienes... ¡Lunares y pecas! ¡Oh! ¡Dejadme! ¡No quiero meterme ahí! ¡Ahora verás! Ya veo que no quieres galletitas. ¡Sí, por fin! ¡Dame una galletita y me meto! ¡Mmm! ¡Qué rica! Pichu, ahora te toca a ti cumplir la parte del trato. ¡Jo! ¡Socorro! ¡Me secuestran! ¡Qué exagerado eres, Pichu! ¿Ves cómo el agua está calentita? ¡No es verdad! ¡El agua está súper buena! ¡Y cuánta espumita hay! ¡Ves qué bien, Pichu! ¡Ayúdame, Wonder Woman! ¡Vamos a lavar a Pichu! ¡Qué suerte tengo! ¡No todos los días viene una super heroína a darme un bañito! ¡Seguro que voy a terminar súper limpito! Pichu, ¿quieres un super masajito? ¡Sí, por fin! Yo pensaba que esta bañera no sería tan chuli, pero me gusta tanto como la grande. Además, aquí no tengo nada de frío al solecito. ¡Súper masajito para Pichu! ¡Qué bien! ¡Chicos, esto es súper chuli! Aún no me dejan salir de casa, pero me parece que este es un parque aguático. Venga, ahora con cuidado que no se te caiga el agua dentro de las orejas. ¡Esto es un super baño para un super perrito como yo! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Tengo un bañito con espuma, masaje y solecito. ¡Toda la vez, chicos! ¡Sólo me faltan las galletitas! Galletitas en el baño no, Pichu. ¡Joo! Venga, Wonder Woman, lávale bien la cabeza. Y el último masajito. ¡Wonder Woman! ¿A ti te ha gustado venir a verme? ¡Claro que sí, Pichu! A mí me gusta ver también cómo disfrutan los perritos en su casa. ¿Te imaginabas que vendría Wonder Woman a bañarte? ¡Para nada! ¡Es mucho más guapa en persona! ¡Ay, masajito! También tenemos que lavarle las patitas. ¡Y las arruguitas de la cara! ¡Vamos, Pichu! Ahora vas a tener que saltar para enjuagarte. ¡Tengo que saltar! ¿No me puedo quedar más rato aquí en la bañera? ¡Se está súper a gustito! ¡Y si termina el baño, Wonder Woman se va! ¡No, Pichu! Wonder Woman se va a quedar un ratito. Así que ahora... ¡Salta! ¡Vale! ¡Ahí voy! ¡Ahora me tenéis que pillar! ¡Pichu, no corras que te puedes resbalar. ¡Socorro! ¡Que me pille Wonder Woman! Pichu, no te muevas, que hay que quitarte todo el jabón. ¡Ah, qué calentita está el agua! ¡Qué limpito me he quedado! Y ahora, a secarme al sol. Chicos, ¿a vosotros también os gusta hacer juegos en la terraza? ¡Me lo podéis decir en mi Instagram, TikTok o Facebook! ¡No olvidéis suscribiros! Y si os ha gustado el vídeo, ¡no olvidéis darle a la manita! ¡Me ha encantado estar con vosotros! ¡Woof! ¡Woof!